Muchísimas gracias por participar en esta actividad del día de hoy. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Romer González y formo parte del equipo de GitLab. Y punto importante, durante esta sesión que estaremos haciendo el día de hoy, que es nuestro Mirup Virtual, en español, quiero compartirles nuestro código de conducta, el cual se los estoy compartiendo a través del chat de Zoom, para que puedan revisarlo. Asimismo, le damos la bienvenida a esta iniciativa de Mirup Virtual. Y la idea de este Mirup es darle una pequeña introducción a lo que viene siendo Git y GitLab. Y justamente parte de lo que vamos a estar viendo hoy con Ricardo es justamente cómo GitLab inicia, cuál es el foco de GitLab y justamente cómo pueden empezar a trabajar con todo lo que sería nuestra aplicación, tanto para la parte de proyectos como para la sesión de desarrollo y vamos a hacer una parte práctica al final de la charla. Punto importante y también de conocimiento, GitLab como organización es la más grande a nivel mundial con esquema 100% remoto. Y tomando en cuenta la situación actual que se ha vivido a nivel mundial, si ustedes han sido impactados por el COVID-19 y están trabajando de forma remota, pueden también revisar nuestro handbook y varios documentos que tenemos compartidos en el website, donde van a poder ver las mejores prácticas de cómo poder trabajar a nivel remoto y por supuesto de forma colaborativa continuar con el desarrollo de sus proyectos. Entonces, para dar inicio, vamos a tener una sesión con Ricardo y al final vamos a distribuirnos en varios grupos para continuar la sesión del Mirable. Entonces, con ustedes, les presento a Ricardo Amarilla, nuestro técnico de la Camp Manager para Latinoamérica y quien nos va a estar acompañando durante la tarde de hoy, dando justamente esta introducción a Git y GitLab. Ricardo. Buenas tardes, Romer. Gracias por la introducción. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, Latinoamérica. La idea es hoy realizar una pequeña introducción de lo que va a ser Git y GitLab, de lo que es Git y GitLab. La agenda va a ser esta. Voy a pasar muy rápidamente. El objetivo de hoy es hacer el ejercicio práctico que van a tener el paso a paso en esta diapositiva que vamos a estar compartiendo el link por el chat. Así que yo voy a hacer una pantallada rápida de la demo, de la presentación del ejercicio para que luego ustedes puedan realizarlo por su cuenta. Yo soy Ricardo Amarilla, hago oficinas de Asunción, Paraguay. Soy técnico de la Camp Manager para Latinoamérica. Desde enero de este año, muy feliz de estar en GitLab y muy feliz de estar acá con ustedes hoy. En la diapositiva van a encontrar los links para que puedan contactarme si es que así lo desean. Yéndonos rápidamente a una introducción a lo que es Git, ahí me gustaría tener un poco el feedback de ustedes a través del chat. Quien conoce Git me pone un sí, quien no conoce un Git pone un no. Entonces, para saber un poquitito de cómo está la audiencia que están atendiendo hoy. La idea es que les sirva para todos, inclusive si es que no conocen. Muchas gracias, ahí veo que están respondiendo. Bueno, ¿qué es Git? Git es una herramienta que nos sirve para controlar las versiones de cambio de archivos. Git no requiere una conexión continua a un sistema de control de versiones. Por eso decimos que es un sistema distribuido para que podamos trabajar con el proyecto. Cada desarrollador puede trabajar en una copia local del repositorio y luego llevar los cambios a ese repositorio remoto. Vamos a explicar también cómo hacerlo más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es otra característica? Los cambios hoy en día en el código, en las aplicaciones que estamos manejando deben ser llevados de forma muy rápida, ya sea presionados por una necesidad de innovación, por las regulaciones o para destacarse de la competencia. Git nos permite esta innovación rápida porque se adapta al flujo de trabajo que funcione mejor con cada una de las organizaciones. Es por eso que decimos que es adaptativo. Y por ser rápido y confiable, Git es la elección de los Teams modernos porque nos permite hacer seguimiento de todo y cada uno de los cambios que se hacen en los repositorios, en los archivos de nuestros proyectos. Y hace que sea fácil auditarlos, corregirlos, o simplemente revertir esos cambios. Y como punto principal de todo, la colaboración es lo que hace que Git sea elegido. Es muy importante la colaboración que se consigue con Git. Y también es muy confiable porque Git protege la integridad de los archivos que hace seguimiento. Git utiliza algoritmos en criptográficos como SHA-1 que protege el código fuente de estos cambios y provee un completo seguimiento. Entonces, podemos saber bien quién, cómo, cuándo y por qué se realizaron estos cambios de manera muy sensible. Y por último, decimos que es flexible. Permite a cada desarrollador usar herramientas, por ejemplo, de línea de comandos, un CLI, para interactuar con el repositorio. Como también es posible usar otras herramientas gráficas por encima de Git para usar su poder. Entonces, esas son algunas de las características de esta herramienta que pueden ser instaladas en sus computadoras, que permite hacer el seguimiento de los cambios de los archivos en un repositorio. Ahora, vamos a hablar un poquitito de la terminología de Git, principalmente para aquellos en que una muy buena parte marcaron que no conocen Git. En Git, en Git, llamamos a una branch, a una rama, a una línea independiente del desarrollo del código, ¿verdad? Y al commit le decimos la confirmación de unos cambios del código, ¿verdad? Entonces, nuevos commits, nuevas confirmaciones en los cambios del código, son puestas en la historia. O sea, Git tiene en cuenta la historia de los cambios. Y esa historia de los cambios lo hace por cada rama. Entonces, cuando confirmamos un cambio en el repositorio, lo que estamos haciendo es poner un punto en la historia de esa rama actual. Entonces, cuando aplicamos nuestros propios cambios, lo que hacemos es modificar la historia. No solamente los archivos, sino también la historia de los archivos. Y eso quiero tenerlo bien claro. Porque lo que llevamos en el database de Git es la historia de los cambios. Típicamente, una rama principal de un proyecto suele ser una rama especial que llamamos master. Esta rama puede ser protegida contra cambios que cualquiera puede realizar. Entonces, solamente personas autorizadas van a poder realizar cambios directamente a esa rama. Y vamos a hablar más adelante acerca del flujo para hacer estos cambios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de etiquetas o tags, nos permite nombrar ya no los archivos, sino puntos en el tiempo específicos de una rama. Inclusive la master, por ejemplo, versión 1. Ya no vamos a tener que hacer un cambio en un archivo, copiar y pegar al archivo en otro directorio y cambiar el nombre del archivo B1. No, no es de esa forma que funciona Git. Lo que hacemos es marcar ese récord en el tiempo con un tag específico. Esto puede ser versión 1.0, 2.0, 3.0. Y luego de los cambios posteriores, es posible revertir fácilmente si hay necesidad. Entonces, eso es cómo funciona un tag. Un tag estamos marcando no el archivo, sino el punto en el tiempo en el cual dimos commit. Checkout. El concepto de Checkout existe en Git y se refiere a obtener la copia local de un repositorio en el cual queremos proveer cambios. El repositorio puede estar alojado en un servidor remoto. Vamos a hablarles después de eso también. Y podemos crear una nueva rama o simplemente mudarnos a una rama existente del repositorio en la cual queremos realizar los cambios. Y cada rama, como dijimos, es una línea independiente del desarrollo del código que nos permite hacer cambios en el código de una manera sin preocuparnos de que pueda afectar a una rama que podría estar en producción. A medida que realizamos cambios en esta rama y confirmamos los mismos por un commit, podemos llevar los cambios en el repositorio y se crea un nuevo registro del tiempo de estos cambios. Y para enviar estos cambios al repositorio origen del cual obtuvimos primero, utilizamos lo que le llamamos push. Ahí enviamos los registros de los cambios del repositorio. También vamos a verlo mejor luego, pero eso es muy importante. Y el work page, por último, es el directorio en la computadora local, en tu PC, en tu notebook, donde estamos almacenando el repositorio y el código asociado con él. Algunas otras terminologías, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de archivos untracked o que están sin seguimiento, se refiere a que cualquier archivo nuevo en el work place, en el work place de tu computadora que estás agregando al repositorio, aún no se ha agregado a Git para su seguimiento. A veces hay archivos que se dejan intencionalmente sin que Git lo tome en cuenta por tener información como contraseñas o algunas otras informaciones que no necesitamos hacer seguimiento a través de Git. Eso se puede hacer también de manera configurable. El área de trabajo o working área se refiere a cualquier archivo en los cuales hemos hecho modificaciones desde el último registro, desde el último commit, pero aún no hemos confirmado los cambios. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que hagamos cambios en los archivos y cuando estamos listos para confirmarlos, hacemos lo que llamamos commit. Pero antes de hacer commit debemos pasarlo a un área de staging. En el área de staging están todos los archivos de los cuales estamos seguros de los cambios que vamos a introducir, pero que todavía no lo hemos confirmado. Entonces nos permite trabajar de manera muy sencilla con distintos archivos, algunos de ellos con los cambios ya como quisiéramos que sean, y otros que están todavía en el working área sin confirmar los cambios y sin estar en el staging en área. Y a partir de esta área de staging podemos confirmar los cambios de todos esos archivos que están en el staging a través de un commit, agregando un mensaje describiendo los cambios que hemos introducido. Una vez confirmados estos cambios y los mensajes, estos se almacenan en el repositorio local. En tu computadora, por ejemplo, todavía no hemos sincronizado y todavía no hemos enviado la información de nuestro commit al repositorio remoto. Para hacer eso necesitamos hacer lo que denominamos un push. Cuando hacemos un push enviamos todos los cambios que hemos hecho en nuestro repositorio local al repositorio de origen o remoto. ¿Dónde están almacenados nuestros repositorios? Un ejemplo de esto puede ser GitLab, en donde están almacenados sus repositorios remotos. Aquí es una diapositiva que me gusta mucho y que gustó mucho en Latinoamérica según el feedback que recibimos de la comunidad. Yo quisiera demostrarles un poco este flujo a través de un ejemplo. Aquí yo tengo el proyecto que he elaborado para que podamos hacer el ejercicio step-by-step. No se preocupen, no tienen que hacer nada todavía ahora. Pero quisiera mostrarles cómo funciona este concepto de los directorios de trabajo, los áreas de staging y repositorio local. Aquí tengo una terminal abierta que está abierta en una carpeta en mi computadora local, que es el Virtual Meetup. Si yo listo todos los archivos en esta carpeta, está vacío. Acá podemos ver también, para los que conocen Visual Studio Code, pueden determinar que no hay ningún archivo en esta carpeta. Y lo que voy a hacer ahora es un clon. Voy a hacer el primer paso. Tengo mi proyecto en un repositorio remoto y lo voy a traer a mi computadora. Eso lo hacemos a través de un clon que podemos utilizar SSH o HTTPS. En este caso, voy a hacerlo por SSH. De vuelta aquí, para que esto le funcione en sus computadoras, deben tener instalado Git por Git. Y si quieren utilizar el mismo editor que yo uso, que es Visual Studio Code para estas presentaciones, deben instalarlo también. Pero con un simple GitClone del repositorio, yo ya estoy autenticado hacia GitLab con mi authentication token y con mis certificados de seguridad SSH. Entonces, puedo descargar estos archivos en mi máquina local. Su archivo anteriormente no estaba. Entonces, ¿dónde estamos en el proceso? Hoy estamos aquí. Yo hice el clon, el primer paso. Y tengo los archivos para modificarlos en mi entorno de trabajo, en mi máquina actual. También se puede crear un proyecto bastido en GitLab, tener un proyecto en tu computadora y hacer un push, en este caso, de tu trabajo a GitLab. Pero en este caso, seguimos el primer flujo. Ahora, yo quiero hacer unos cambios en un archivo. Un cambio básico. Puedo primero usar, por ejemplo, un comando de Git que es GitStatus. Y puedo... Perdón. Primero debo acceder a la carpeta HelloLatam, que está listada dentro de este repositorio ahora, cosa que anteriormente no estaba. Me indica que estoy en la rama maestra, en la rama master, y que mi rama está en concordancia con la rama remota. O sea, que no hay ningún cambio introducido, no hay ninguna diferencia entre el repositorio remoto y el repositorio local. ¿Qué pasa cuando yo edito uno de estos archivos? Por ejemplo, el React, aquí hay una explicación de lo que es este proyecto. Voy a poner la fecha. Y si guardo el archivo con command S, y hago de vuelta un GitStatus, estoy siempre trabajando en la rama maestra, puedo decir, y tengo la indicación, de que los cambios no están en el ambiente Stage para Commit, y están en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos aquí, agregamos cambios a los archivos, pero todavía no agregamos estos cambios al área de staging. Lo que vamos a hacer ahora es agregarlos con el comando git add. Punto, para agregar todos. Perdón por el typo ahí. Si ahora chequeo el estado del repositorio, puedo decir que estos cambios están para ser confirmados a través de un commit. Entonces, estamos en el área de staging, y cuando yo hago el commit, la confirmación de los cambios en el repositorio local, me va a pedir... Perdón, git commit. Me pide colocar un mensaje del commit. Agregar fecha al archivo. Quiero cambiar los cambios. Quiero guardar los cambios. Sí. Entonces, yo he confirmado los cambios, y si vuelvo a chequear el directorio, estoy en la rama master, y ahora mi rama maestra ya está un commit en la línea del tiempo adelante que el repositorio origen. Entonces, hoy estoy aquí, estoy en mi repositorio local, y para que estos cambios se reflejen en el repositorio remoto, en este caso, que está en GitLab, aquí podemos ver el archivo README, hemos agregado la fecha aquí abajo, no aparece, deberíamos hacer un push. En este caso, nuestros cambios han sido llevados al repositorio remoto, y yo debería de verlos aquí mismo. Hoy es el 10 de junio de 2020. Buenísimo. Ahora voy a irme rápidamente a una introducción de GitLab. Ese todavía no es el ejercicio práctico. GitLab es una completa plataforma DevOps en una única aplicación. Nosotros cubrimos 10 etapas del ciclo de desarrollo del software, desde planning hasta el monitoreo de las aplicaciones y sus ambientes. Para más detalles de cada etapa pueden seguir el link. Nosotros estaremos trabajando mayormente en la etapa de create, donde está funcionando Git. Y un poquitito, vamos a tocar un poquitito de lo que es plan, y un poquitito de lo que es release, a través de un deployment continuo, a través de una página. En la forma más simple, GitLab Flow consiste en una rama master, donde todo el código que será desplegado a producción reside. A partir de acá, cada desarrollador puede crear una feature branch, o distintas líneas de desarrollo, que es básicamente una copia de la branch master, en ese punto del tiempo donde comienzamos a realizar los trabajos. Hacer un merge, integrar estos cambios a master, y desplegar de forma continua, es de la manera más automática posible, que estos cambios lleguen rápidamente a producción. O sea, nuestra intención es que los cambios lleguen rápido a producción. Cuanto más automatizamos el flujo de integración continua y despliegue continuo, lo lograremos. En lo cual está en concordancia con los conceptos de despliegue continuo en sus mejores prácticas. También esta rapidez en llevar los cambios a master nos evita conflictos en los mercy requests, cuando distintos equipos o desarrolladores realizan cambios al mismo tiempo en los mismos archivos. Entonces la idea es que se creen ramas paralelas a la maestra, a la master, se hagan cambios muy rápido y se integren lo más rápido posible a producción. Con GitLab hacemos posible esta integración, permitiendo colaborar con issues para planificación, incluyendo a los teams de planning, a través de los mercy requests para los cambios en el código, incluyendo a los desarrolladores, y también con herramientas de CI, CD, de despliegue continuo y de integración continua, y de entrega continua, para distintos ambientes, test, producción, o preproducción, o como quieran llamarlo, lo que también hace posible que integremos a los equipos de operaciones, por ejemplo. Y esas son las ventajas de automatizar un pipeline, acelerar la entrega y reducir los tiempos en que un cambio es adoptado en los ambientes de producción. Dentro del GitLab Flow, el merge request es algo muy importante, en donde toda la colaboración y los cambios de código suceden. En los issues, a partir de la planificación, lo que podemos decir es que armamos el scope de los cambios, cuál es el alcance que queremos dar a esos cambios, y dentro, a partir de ese issue, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio práctico, es crear un merge request para hacer los cambios en el código y colaborar con el equipo en esos cambios. Una vez que estemos conformes con los cambios que queremos introducir en el repositorio local, podemos compartir al equipo y pedir sugerencias de mejora. Mientras esto pasa, podemos agregar una indicación de que el trabajo está en proceso, que es work in process en inglés. Mientras este indicador esté desplegado, no es posible integrar el código a la branch principal, porque aún no están listos los cambios. Tus compañeros, tus colegas pueden hacer comentarios en los merge requests de manera general, aquí en los comentarios más abajo, o directamente en las líneas de código, para que puedas identificar rápidamente a qué se refiere y poder evaluar si esos cambios van a mejorar o no el código. También es posible iniciar discusiones donde se hacen sugerencias, donde se hacen, por ejemplo, comentarios del código, y mientras estas discusiones no sean resueltas, no es posible tampoco integrar el código. Entonces esto permite que se colabore muy rápidamente entre todo el equipo. También es posible en una sola pantalla ver los cambios introducidos por cada commit. Aquí en la línea roja podemos ver una línea que se ha removido de este archivo, y en la línea verde podemos ver una línea que se ha agregado. También podemos ver informaciones acerca del resultado de nuestras pruebas de integración continua y de despliegue continuo para que los desarrolladores y los desarrolladores también tengan toda la información o para introducir más modificaciones para solucionar cualquier inconveniente que se detecta o para probar el código previo a la integración a la rama principal. Este es el flujo que vamos a ver en el ejercicio práctico. El ejercicio práctico que ahora mis compañeros le van a compartir tanto la diapositiva donde está el step-by-step como el proyecto en el cual vamos a basarnos consiste simplemente en una página alojada en gitlab.com. La página alojada en gitlab.com o vemos está desplegada en este link que todos ustedes pueden también acceder, les comparto en el chat y vemos una página web estática muy simple con un fondo oscuro. El objetivo del ejercicio práctico es modificar el fondo oscuro a un fondo violeta. ¿Verdad? Para que puedan hacer este ejercicio necesitan una cuenta en gitlab.com Si no la tienen pueden acceder a esta página gitlab.com y sería registrarse. Una vez que se registran ya van a poder hacer este ejercicio. Una vez que se registran vamos a tener Yo tengo aquí mi otra cuenta con la cual voy a hacer el ejercicio rápidamente que ustedes pueden posteriormente seguirlo. Vamos a hacer vamos a seguir vamos a irnos a a este proyecto al proyecto que que preparé en gitlab.com voy a irme con mi otra cuenta y vamos a realizar un fork un fork es una copia un fork es una copia de todo el repositorio local y lo voy a llevar a mi espacio de trabajo como aquí ven el espacio de trabajo está en Ricardo Amarilla en barra Hello Latam y yo lo voy a llevar a mi espacio de trabajo de este usuario que es distinto pueden ver la foto que es distinto entonces vamos a hacer un fork y voy a llevar al espacio Ricardo y voy a tener este resultado el proyecto está se ha hecho de forma satisfactoria una vez que tengo este mensaje lo que voy a hacer es voy a quitar el relacionamiento aquí podemos ver que hay una relación entre el proyecto origen y el proyecto actual yo voy a quitar esta relación para evitar que por error enviemos cambios al proyecto origen para hacerlo me voy a este símbolo de herramientas general avanzados hago colapso y voy a hacer una remoción remote for relationship voy a poner el nombre del proyecto lo confirmo el relacionamiento se ha se ha removido una vez hecho esto me voy a ir voy a hacer el primer despliegue del proyecto voy a irme al cohete CICD pipelines y puedo ver que en mi proyecto local en Ricardo 87 no hay ninguna pipeline no hay ningún trabajo de integración continua ni despliegue continuo en este caso voy a correr la pipeline y vamos a tener aquí una información para agregar una información en el cual me hace un despliegue en la página muy similar a la que vimos anteriormente pero digamos en un ambiente distinto una vez que finalice este trabajo voy a poder acceder a la página aquí vemos que se está ejecutando en un GitLab Runner es un ejecutor distinto a la instancia de GitLab en este caso es un remoto y estamos preparando el environment para poder desplegar la página estos trabajos son definidos en nuestro repositorio en el archivo gitlabci .gmoifab aquí tenemos estamos diciendo que vamos a tener una etapa de despliegue y lo que vamos a crear es un directorio público vamos a copiar todo nuestro repositorio a ese directorio público y vamos a enviarlo al directorio público del servidor web al cual vamos a hacer el despliegue volviendo al pipeline vemos vemos que ya ha concluido satisfactoriamente nos iremos de vuelta a settings aquí en la herramienta páginas y aquí podemos observar donde se ha desplegado nuestro proyecto que hemos hecho copia podemos seguir esta página y se ha desplegado la misma página esto mismo van a poder hacer siguiendo el step by step del proyecto que vamos a hacer ahora vamos a irnos de vuelta al proyecto y vamos a crear un issue un issue forma parte de la planificación entonces vamos a decir vamos a ponerle un título cambiar background poner background poner fondo violeta vamos a asignarme a mi mismo podemos poner una fecha tope a la cual queremos completar el trabajo podríamos asignar algunas etiquetas en este caso no tengo ninguna pero todo lo que se refiere al issue es para la gestión del proyecto de nuestro de nuestro equipo entonces aquí lo que vamos a hacer es colaborar con nuestro equipo ya sea de producto ya sea de planificación para ver qué esfuerzo vamos a poner en estos cambios y cuál es el alcance de estos cambios entonces en este caso el alcance es solo cambiar el issue podemos también tener tareas podemos tener distintas tareas que debemos cumplir tarea 1 tarea 1 perdón hoy estoy hoy el teclado se está peleando conmigo tarea 2 por ejemplo que a medida que vayamos completando tenemos un seguimiento de estas tareas que requerimos hacer en este caso se definió el alcance ya hicimos todas las tareas está claro lo que tenemos que hacer cuál es el siguiente paso es donde vamos a crear un merge request desde el issue con la creación del merge request ya estamos listos para hacer los cambios del código están claros los cambios que tenemos que hacer y vamos a aplicarlos en este caso creamos un merge request el merge request está asociado al issue que está en la planificación aquí podemos de vuelta tener comentarios voy a cambiar el archivo style .css por ejemplo aquí es donde podemos empezar en la colaboración también me ha creado una nueva branch distinta a la master que será integrada a los cambios con un merge luego y abriendo a partir de este punto yo tengo dos opciones hacer los cambios de forma similar en mi entorno local como por ejemplo usar el web ID de GitLab en este caso por simplicidad y porque no sé si todos tienen la Git instalada en sus computadoras así como un editor de texto un editor entonces vamos a hacerlo a través del web ID vamos a abrir el web ID y se van vamos a entrar en un entorno muy similar al que le había mostrado localmente donde tenemos todos los archivos perdón todos los archivos del repositorio en este caso vamos a modificar el style.css vamos a la línea 87 si mal no recuerdo aquí 87 y 92 y vamos a eliminar el comentario de los backgrounds en la línea 87 la línea 92 ok yo digo está ok mis cambios estoy conforme con ellos puedo revisarlos tenemos una una pestaña que es para editar donde estaba anteriormente tengo una una pestaña para revisar los cambios en rojo lo que se ha cambiado y en verde cómo está actualmente me parece perfectamente correcto lo que estoy haciendo entonces le voy a dar commit de vuelta tengo una vista para poder hacer una última revisión de los cambios digo cambie el color a morado y aquí voy a integrar estos cambios voy a hacer un registro de estos cambios en la línea del tiempo del 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 branch cambiar background que se ha creado con el merge request entonces le doy un commit todos los cambios se han aceptado y se han hecho commit y ahora no hay ningún cambio podemos ver que el último commit es cambiar el color a morado aquí abajo a la izquierda hecho por ricardo y hace 18 segundos y podemos retornar al merge request aquí se integra al merge request el cambio que he realizado y yo puedo requerir una aprobación como vemos aquí está el merge request work in progress todavía no puedo hacer merge de esto si es que en este caso no se requiere ninguna aprobación en caso de que se requiera yo puedo asignar a un aprobador en este caso a mí mismo me voy a asignar y voy a tener desplegado acá que tengo un merge request pendiente de mí en revisión en este caso ok ricardo me parece bien vamos para adelante y aquí es donde yo les digo que empecé un review tenemos un review pendiente podemos hacer podemos colaborar con distintos equipos podemos pedir opiniones una vez que esté listo el trabajo está perfecto estamos conformes yo puedo resolver lo que es el work in process estatus ese es el primer paso lo voy a resolver al resolver en este caso yo puedo hacer el merge porque yo tengo permisos por este por este repositorio pero no todos generalmente pueden hacer merge entonces ahí es donde podemos asignarle a la persona encargada de hacer merge y decirle ok los cambios que hemos realizado creemos que están correctos por favor hacer un merge a la rama principal y bueno y directamente podemos hacer un hit aquí también tenemos un histórico de todos los commits en este caso yo hice solamente un cambio pero puedo hacer muchos más cambios no solamente en un solo archivo y puedo también revisar los cambios que he realizado antes de aprobar como ya hablando como un en approver y no como un ejecutor puedo revisar fácilmente los cambios en una interfaz ok yo como aprobador digo que está todo bien y le doy un merge y aquí es donde empieza aquí es donde empieza de vuelta un un despliegue automático en el pipeline con este merge a master si nos vamos a CICD al pipeline podemos decir que automáticamente sin una intervención manual se ha creado un nuevo pipeline que lo que va a hacer es llevar los cambios a la página de producción directamente sin intervención manual sin que yo esté copiando archivos de un lado a otro ya voy a tener los cambios desplegados a producción vamos a esperar un poquitito para que esto se ponga en verde no tendría que tardar mucho tiempo aquí el trabajo ha concluido satisfactoriamente podemos irnos de vuelta a nuestro proyecto configuraciones páginas y ver que bueno sabía que esto iba a pasar el tema es que tengo que darle control F5 voy a abrir una nueva ventana de incógnito voy a copiar y pegar esto y tenemos ya los cambios con el fondo purple ese es el resultado que esperamos en dos puntos de verificación ya hemos concluido el tercer punto de verificación sería el issue que hemos creado que fue el punto inicial de todos estos cambios voy a mudarme de entorno disculpas aquí hemos corroborado la página ha cambiado el color y ahora vamos a verificar el issue que hemos creado que fue el disparador del cambio que automáticamente se ha cerrado entonces aquí podemos observar que está cerrado y con lo cual con el merge request asociado de cambiar el background se ha cerrado automáticamente entonces ese es el resultado al que tienen que llegar ustedes con el step by step siguiendo la diapositiva y espero que haya sido interesante y podemos irnos ahora en el a los break up en break up en rooms Romer perfecto Ricardo muchísimas gracias por la explicación y esta introducción a Git y a GitLab así como caminarnos durante este ejercicio y viendo y visualizando justamente cómo lo podemos hacer con GitLab igualmente para todos estoy colocando nuevamente en el chat el enlace para la diapositiva así que ustedes pueden ver no solamente el contenido que nos ha compartido Ricardo sino también hacer el paso paso de cada una de las etapas por las cuales Ricardo hizo el ejercicio entonces bueno para continuar para aquellos que todavía están conectados se pueden abrir el micrófono porque vamos a dar inicio al breakout session y también para darle un aplauso a Ricardo por el tiempo y por esta explicación que nos ha dado sobre Git y GitLab gracias a todos gracias a todos por la atención también quiero mencionar en en a Mario y Miguel que nos han ayudado con esta con esta presentación ellos son de de México y Colombia entonces le agradecemos mucho por la colaboración en en Mario me ha ayudado para hacer la página así que muchas gracias Mario excelente gracias Mario y Miguel igualmente ahorita vamos a pasar a la sesión de de grupos ustedes van a visualizar en el zoom una pequeña pantalla diciendo que vamos a iniciar esta sesión de grupos para que puedan entrar le tienen que dar clic a ese botón y posteriormente cuando ya estemos finalizando la sesión de grupos vamos a ver un reloj que se va a ir descontando y al finalizar ese reloj vamos a volver otra vez a esta sesión principal entonces con eso podemos dar